bueno bueno estamos continuando con esta pequeña serie de cinco vídeos sobre métodos para filtrar información en data frames ahora nos toca filtrar por el método query haciendo una aclaración anteriormente el método lock y el método where están relacionados ahora bien el método query tiene una particularidad bastante especial que la vamos a mostrar en este vídeo bueno en nuestro tercer ejemplo de esta serie de cinco vídeos vamos a utilizar la opción 3 consultar por medio del método query el salario y el género del empleado y esto nos va a mandar a una rutina donde tenemos que ingresar los valores de dos variables en formato cadena de carácter luego vamos a ensamblar una fórmula en formato de cadena de carácter vamos a imprimir esto esta fórmula delante del usuario para que vea qué fue lo que ingresó y le vamos a pedir al método query que utilice esa fórmula para hacer la consulta en el data frame en la opción 3 del programa como hemos dicho lo primero que hace el programa es preguntar por el salario mínimo lo lee en formato de cadena preguntar el género masculino femenino entre comillas y lo lee en formato de cadena con estos dos datos internamente vamos a construir una fórmula y la fórmula lleva algunas palabras ya ya definidas por el programador salario mayor o igual que la lo que esté en la variable m cualquiera que sea diez mil quince mil lo que sea va a aparecer acá ensamblado el ilógico y lo que sea que haya en la variable g ya sea masculino o femenino va a estar introducido en esta parte y luego este comando que quiere decir básicamente registrar esto en la columna género esta fórmula se construye a base de algo que se llama concatenamiento de cadenas y el concatenamiento de cadenas de cadenas independientes se realiza mediante el signo más salario que ha unido con el signo mayor igual que con lo que sea que tenga el valor la variable m con el signo y con lo que sea que tenga el valor la variable g y el comando y género bueno y voy a sumarizar esto si este programa toda esta rutina la estuviera corriendo un programador el programador escribiría toda la fórmula completa cada vez que quiera correr el programa tendría que entrar al programa y volver a definir la fórmula dentro del campo de fórmulas de la del método query esto rompería una cierta cantidad de paradigmas de computación entonces no le permitiría a una persona que no sabe programar utilizar este tipo de consultas en una en un documento entonces lo que lo que hace el programa es que le permite al usuario ingresar el valor para m cualquiera que sea el valor para que cualquiera que sea y lo que y lo que hace el programa internamente es construir la fórmula sin que el usuario se esté dando cuenta y meter la fórmula dentro de la del método query esto es lo que lo que estamos haciendo acá y esto le tendría que indicar a una persona que quiera ser programador le tendría que indicar que que programar es trasladarse a otro lado de una frontera pero utilizar un programa es básicamente ingresar datos sin saber en realidad qué clase de instrucciones utiliza el programa a la hora de procesar la información estos son dos lados diferentes de la frontera del conocimiento sobre programación habiendo hecho todo esto tenemos que aclarar que la línea que dice print consulta se hizo para que el usuario pueda revisar qué tipo de fórmula ha construido y que estará utilizando la el método query bien y volviendo a sumarizar entonces tenemos dos alternativas que tiene el mundo de la programación para ofrecer estos servicios al público en general ya sea que le permita al usuario ingresar valores independientemente del código que se debe utilizar dentro de la del método query o bien estar dependiendo constantemente de un programador para que éste ingrese las fórmulas correctas en formato cadena para el método query son dos alternativas bastante complicadas de asumir porque en una se permite que el usuario utilice libremente el potencial de pandas y en el otra en la otra en la alternativa se restringe el potencial el uso de este potencial sólo para el programador que sabe construir esto bueno bueno y estas son corridas que ya grabamos previamente seleccionamos la opción 3 en el menú luego en la opción 3 la opción 3 nos dice indique salario mínimo estos son mil esos va a la primera variable y luego indique el género masculino o femenino entre comillas y entonces esto se va a la segunda variable y cuando el programa interpreta estos datos nos manda esta información bueno y en una segunda corrida y acá si activamos la función que nos imprime en suma la cadena de caracteres es decir la fórmula que le trasladamos al método query que esté en este caso es que el salario sea mayor o o igual que 14 mil 600 y que el género sea masculino está este es una forma de python para detectar o para registrar datos de una forma que no habíamos visto y se lee literalmente para registrar todos los datos tales que el salario sea mayor o igual que 14 mil 600 y que la letra m esté en el género literalmente esta es una de las ventajas de python y aquí nos manda esta información salarios arriba de 14 mil 600 acá la misma corrida con 14 mil 600 pero nos envía los empleados que tienen el género femenino bien esto es todo por el momento es un poco más complicado pero como esto es parte de una serie si ustedes desean entender los detalles pues vuelvan a ver el vídeo gracias y esto es para promover el uso de la programación a la hora de consultar grandes cantidades de datos